Música Rodeado de familiares y amigos, don Constantino Ortiz Tinoco arribó a los 77 años en plenitud, lleno de vida y con una visión positiva hacia el futuro. En el marco de su aniversario, el experimentado político priista ofreció un ágape a un considerable número de amistades que ha logrado cosechar a lo largo de su vida y quienes le patentaron su amistad y deseos por la vida llena de logros y éxitos alcanzados. Durante una amena tarde, la finca Las Morelianas fue el escenario para que políticos del viejo y nuevo cuño acudiera a felicitar al oriundo de Aguililla, quien durante su trayectoria ha sabido cosechar grandes y profundas amistades en lo largo y ancho del territorio michoacano. Me siento muy bien y sobre todo con la presencia de todos ustedes también. Muchas gracias. Se pudo observar disfrutando de la celebración de Ramón Maya Flores, exalcalde de La Piedad, a Mario Magaña Juárez, exalcalde de Zacapu y otros que acompañaron a Ortiz García a su paso por el Congreso del Estado. Además, en esta ocasión, el profesor se vio rodeado de sus hijos, Constantino Ortiz, precandidato priista a la alcaldía moreliana, y de su hija Katia Ortiz, actual regidora de la ciudad, quien se hizo acompañar de su esposo, el expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, Arcadio Méndez, así como su distinguida esposa, Marichuy, y de su pequeña hija. En medio de un gran gozo de los asistentes, disfrutando de platillos típicos de Michoacán, acompañados de un singular pero elegante mariachi, que deleitó a las personas con canciones que dieron fama a Antonio Aguilar y a Joan Sebastián. Con imágenes de Leopoldo Hernández, información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratin. Grupo de Oro, presentó